En una casa donde se guardan los animales... Las cuadras. ¿Y si es para gallinas, conejos, animales así más pequeños? Collero. Collero o las gallinas. Después, ¿para el agua? El agua ya es corriente, ya viene agua corriente. ¿Pero antes cómo hacían? Antes lo traíamos en Cántara, de 8 o 10 litros. ¿Había fuentes, había pocos? Sí, había pocos. Que ahora mismo no sé qué haríamos porque no cogen agua. No sé qué haríamos ahora si no fuera agua. El agua corriente. Dicen que cuando las tierras están trabajadas, filtra más. Y hay más aguas subterráneas, más pocos, más fuentes, más manantiales y de todo. Ahora, al no cultivarlos tanto... Sí, sí. Claro. Pero no, pero es que no llueve como antes. Ahora estos días ha llovido bien, bien, pero no había llovido. Sí, pero llevábamos un invierno... No. Mismo así, que aunque ahora mismo se deja de llover, y no vuelve a llover hasta mayo o país, y eso, cuando quiera llover, es que los manantiales, nosotros decimos que no se ceban. Y el cebarse era eso, que las tierras cogieran mucha agua. Antes se excavaba más en cualquier sitio entre piedras y salía agua. Y ahora buscas dónde... ¿Y qué es el agua buena? La que viene de donde hay piedra. Más que si es de la profundidad de tierra que hay. Ese agua no es tan buena como la de la piedra. Y si es de piedra de granito, mucho mejor. O de pizarra. Que no sea piedra blanda. Claro. Sea la piedra que sea dura. Claro, claro. Ahí donde vienen las aguas, filtradas de una manera que hay... Sí, con minerales y con sales y con cosas buenas para el organismo. Claro, claro. Vamos a ver. Esto aquí es una puerta. Una puerta. Si yo paso, cierro la puerta. Pero si le echo esto, por ejemplo, o... Esto es la tranca. Ajá. Esto es una tranca. Y se dice, deja la puerta... Semi abierta. O cerrada. Ajá. Y si echo las trancas, se dice trancar la puerta. Claro. Cuando entres para casa, trancas. Trancas. Ajá. Muy bien. Porque nosotros tenemos muchas de estas cosas. Son muchas de Portugal y Galicia, ¿eh? Esta portiña tiene tiempo, ¿eh? Esa portiña tiene porque desde que hicieron la casa. Desde que hicieron la casa. Porque esta casa, más otras dos, son las tres primeras que hicieron. Esta fue una de las tres primeras. No sabemos si fue la primera, si fue la segunda, si fue la tercera. Pero esta es una de las terceras casas que se hicieron en este pueblo. Ajá. Y bien conservada. No, porque es verdad. Porque cuando yo entré para aquí, no creas que estaban los techos. Mira, esto es lo que conservamos y es este techo. Ajá. Los techos los conservamos. ¿Esto cómo lo llaman? Los clavios. Ajá. ¿Y esas que hacen así? Pues son igual. Lo que tienen que... Esas ya son unas traviesas pequeñas. Ajá. Es que esta chimenea cogía antes estas casas grandes, que eran de labradores grandes. Esta chimenea era ancha hasta hacia atrás. Hasta donde esta primera viga. Estas son vigas. Ajá. Estas son ya vigas. Son, digamos, clavios o traviesas. Entiendo. Estos son todavía clavios, aunque son un poco, pero no son vigas. Porque según el gruesor que tenga... Ya son más... Más, eso. Más gordas. Estos son clavios. Lo que tienen que esos clavios, claro. Son más grandes que de lo normal. Como aquellos. Como estos que van aquí. Estos de aquí son los clavios. Pero estos clavios ya son pequeños. Pero es que antes cogía la chimenea y llegaba a esta. Aquí a este clavio grande. Era de aquí así para aquí. Y esta era la campana. Una chimenea con campana grande. Que esta ya... Esta ya la han reformado. Y aquellas dos piedras, que se llaman las pollatas, esas ya las abrí yo. Yo mismo las abrí. Un poquito para acá y para acá. Porque estaban muy cerradas. Y las abrí yo un poquito más. Para hacer más sitio y para... Sí. Muy bien. Estas... Ahora vamos con preguntas. Así que son rápidas. Para... Lo que usamos para barrer. La escoba. Para... Para vernos. Para peinar. Espejo. Para cortar algo. Tijero. Para lavarnos las manos. Jabón. Para desinfectar una herida. Bueno. Hay muchas cosas. Así... Nosotros... Antes... Antes... Antes eran cosas más. Las hacíamos con aceite. Después ya venía el agua oxigenada. Agua oxigenada para... Que ahora... Todavía la hay. Porque sangra menos. Si le echas... Si le echas... Si le echas alcohol o agua... La herida sangra. No. Pero si le echas oxigenada... No. La agua oxigenada... Le corta. Corta la sangra. También eso. Pero había aceite de las flores. Que hacíamos nosotros. Aceite de las flores. Que la usaban... La usaban mucho. Esa... Tiene un nombre... Yo no te lo digo. Porque son cosas ya de... De... De medicina y eso. Pero esa hierba la llaman unos sitios... Aceite de picón. Y nosotros... Ese aceite... Lo hacemos en... En unos tarritos así... Metemos... Un poco de aceite de oliva... Con las flores... Y se dejan ahí... Unos días... Al sereno... Que llamábamos antes... Y después con el tiempo... Se tapan... Y eso... Eso cura mucho. Ese aceite cura mucho. El aceite de por sí... Es muy curativo, eh. Todo lo que lleve aceite... Aceite, aceite... De oliva... Cura mucho. Sí. El aceite de oliva... Es para muchas cosas. Sí, sí. Muy bien. Esto de aquí... Es una... Una silla. Eh... Sillas de bayón... Esa silla de bayón... Y aquella... Ajá. Que eso se criaban... Se criaban los ríos... Son las riberas... Y eso los... Esas... Esas han sido... Artesanales. Esas son artesanales... Hechas a mano. Ajá. Esas todavía son hechas a mano. Ya no hay... Ya no hay quien las haga... Me imagino. Poco. Poco, claro. En algunos sitios... Y por ahí... Cuando te digo... En Extremadura... En algunos... Aquí abajo... Los he visto yo... Allí en la feria de... De la... De la... De la enojosa... Cuando hemos ido por ahí... También hemos ido a la feria del queso... Y también se ven allí que todavía... Hacen... Hacen sillas de estas. Pero ya... Muy poco. Ajá. ¿Qué más? Eh... Si se me rompe el pantalón... Por aquí... Por ejemplo... Echar un remiendo... Ajá. Si no tiene falta un remiendo... Si no... Coser... ¿Y qué utilizo para coser? Los hilos... Hilos... Bueno... Los hilos... Los había de muchas marcas... ¿Y qué más? El hilo que se usaba... Y la aguja... Ajá. El hilo que se usaba antes por aquí... Era el de la cabra... De la cabra... Ah, sí. De la cabra... Que se compraba aquí para Portugal... Porque era más fuerte... Para coser las pajitos... Las panas... Y toda esta cosa así... Ese... Ese hilo era muy... Muy bueno... Para coser cualquier cosa... Era... Hilo... No era... Hilo gordo, no... Bueno... No se... No hay más fino... Sí... Pero era fuerte... Pero es que este era... Resistente... ¿Cuáles son las comidas... Más tradicionales? Bueno... Pues el cocido... Bueno... Los garbanzos... Lentejas... El cepollo... La berza... Y hay algún plato típico... Que se haga... No sé... Pues a lo mejor por Navidad... O por Semana Santa... O... Bueno... Porque ahora... De antes... De antes... Variaba poco... Ahora ya hay muchas... Ahora ya hay muchas cosas... Ya hay muchas cosas... Pero... De antes... Bueno... El día de Nochebuena... Si... 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 Si cazabas algo... Algo de carne... Algún conejo... Alguna pertiz... Alguna liebre... Pues esos días... Lo matabas un gallo... También un gallo de corral... Que también... Hoy... Ya se encuentran muy pocos... Esos días... Esos días... Esos días... Son días más tradicionales... Que se hacen... Y por ejemplo... Se traía... Sardino... O bacalao de Portugal... Si... También... Si... Pero bueno... La sardina ya se come... Más a diario... No era así una cosa... No... La sardina ya era... Una cosa más... A lo mejor... Pues nosotros... Los que íbamos... De... De merienda... Como que llamábamos... Los que íbamos al campo... Que llevábamos la mochila... Y todo... Pues te metían una sardina... O un cacho de... Farinato... O de tocino... Pues lo normal de llevar de merienda... Era... Farinato... Tocino... En morcilla... Ajá... Y si dabas... Con una gente que te... Te apreciaba un poco... Te metía un cachito de chorizo... Ajá... Si no... Lo probábamos... Algo de queso... Como se hacía también... En casa... Pues el queso también... Era muy utilizado... Muy bien... Y cuando... Cuando vamos a comer... Colocamos, ¿no? Con... Como se dice... La mesa... Ponemos la mesa... Y que... Antes se comían todos... Del mismo plato... Ah... Una media fuente... Llamamos media fuente... Ahora ya se dice... De... De la fuente... Y es que ahora ya... Cada uno se reparte... Para su plato... Pero antes... En mi casa... Éramos ocho... Y de los ocho... Teníamos que comer de así... Y el que se descuidaba... Un poco... Ya no llegaba a tiempo... Jejeje... Jejeje... Y que cosas se ponen... Cuando se pone la mesa... Se ponen los platos... La cuchara... El tenedor... El cuchillo... Y para... Para el agua... Para el agua... Pues depende... Ahora se usan estas botellas... Pero normalmente... Que se ponía una jarra... De una jarra... De cristal... Nosotros también depende... Si somos gente de casa... De esto... Porque ahora ya ponen mucho de esto... Pero... Si no... Pues tenemos jarras de cristal... Y cogemos ahí el agua... Y cogemos ahí el agua... Y yo creo que... Que es lo más... Lo más... Lo más decente... Para el agua... El barro o... El barro o... Los vidrios... Sí... Vamos ahora... El papel... Malo... O... 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 El mismo mantel... Que te ahora tiran de un... Eso... Y te lo ponen encima... Sí... Eso... Ya parece que no tiene... Muy guía... Esa es la misma cantidad... No díselo mucho... No... No... Si vas a pagar con motel... Eso ya... Ya no es lo mismo... Tiene que ser el mantel... No... No la... El papel... Un mantel... Como Dios manda... Y... Y la servilleta de... De tela... La primera parte del día... Cuando todavía no se ve el sol... Pero ya hay alguna claridad... ¿Cómo le llaman a eso? Después... Ya amanece... Y después ya... Viene... El día... Ya viene la clara del día... Está amaneciendo... Cuando se empieza a ver... Está amaneciendo... Pues ya... Que se ha amanecido... Que ya se ve bien... Ya es la luz del día... Y... Esa primera parte... La mañana... La mañana... Después... La tarde... Después... El mediodía... Luego por la tarde... Sí... Y cuando... Lo mismo... Cuando ya está... Ya es la tarde... Se va haciendo la noche... Ajá... Y ese momento... En que ya se va el sol... Y todavía hay alguna claridad... ¿Tiene algún nombre para...? No... No... Vale... Ya es la tarde... Ya es todo la tarde... Se está haciendo tarde-noche... Porque ya está... Ya está... Ya está... Entre la tarde... Ya te está quedando sin luz... Y te está quedando oscura... feedbackerstro... No... If... Que...